Mientras tanto, esta mañana el jefe de Estado, Rafael Correa, cumplió actividades en el puerto principal. Mauricio Ceballos sigue al mandatario y le preguntamos cuál fue el primer punto donde estuvo el jefe de Estado. Buenas tardes, adelante. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, la primera actividad que cumplió el jefe de Estado aquí en Guayaquil fue el visitar cerca de 15 a 20 minutos el nuevo parque de la Tarazana al norte de la urbe. Ahí constató esta obra que también sirve como un pulmón para la ciudad. Posteriormente, el presidente de la República hizo una visita al complejo Pío López Lara, en donde funcionaba antes el Estadio Ramón Unamuno. En un terreno de 2.7 hectáreas se construyó este nuevo parque. Este parque es un referente del trabajo y la visión del gobierno de la Revolución Ciudadana con el objetivo de entregar un espacio de calidad a Guayaquil. Posterior a esto, cumplió con su respectiva inauguración. Y fíjense, gracias a que seguimos, hoy tenemos esta maravillosa obra en el corazón de nuestra ciudad, en nuestro querido barrio Garay. Y créanme que la mayor gratificación para un dirigente político honesto, que no busca nada para sí mismo, todo para los demás, para el bien común, es ver a esos niños felices jugando en los juegos infantiles, es viendo a estos patinadores, es viendo a nuestros ciclistas, es viendo a estos veibolistas. En estos momentos el presidente de la República cumple con la entrega oficial de las canchas para los dos clubes del astillero, en donde se desarrollarán también las escuelas formativas de ambas instituciones. Nosotros en el noticiero de las 19 horas tendremos más detalles sobre esto. Compañeros, buenas tardes.